Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. En el marco del ENADE 2012, el encuentro empresarial suma cum laude a nivel de Centroamérica del Caribe, nos acompañan distintas personalidades. Y el día de hoy, en nuestro tema, Latinoamérica en una nueva era, en el Oxlacuc Bactum, nos acompaña Alberto Padilla, un reconocido analista económico y periodista internacional. Bienvenido a Guatemala, a LENADE y a Inversión y Desarrollo, Alberto. Muchísimas gracias, un placer estar aquí, muchas gracias. Tú has recorrido el mundo, has entrevistado a muchísimos líderes económicos, políticos, pero ¿cuál es tu perspectiva del desarrollo económico de América Latina? A ver, América Latina está en una situación muy afortunada porque logró crecer mucho económicamente en el sentido de que, tú te acordarás, que hasta el 2001 América Latina venía de décadas y décadas de crisis recurrentes. Cada cuatro o seis años había una gran crisis en América Latina y encima teníamos inflación, sufríamos de inflación. A partir del 2001 América Latina tomó reformas económicas, unas reformas económicas importantes que fueron las que le hicieron deshacerse de las crisis recurrentes y deshacerse de la inflación. De tal manera que desde el 2002 hasta ahora llevamos prácticamente una década de estabilidad macroeconómica, incluso de crecimiento económico, moderado, muy moderado, pero crecimiento y sin inflación. Una década así no la habíamos tenido, nadie, yo creo que nadie vivo en América Latina lo había visto en su vida. Es histórico. ¿Y el efecto político y social? Porque el desarrollo económico tiene que traducirlo. Bueno, por supuesto también con democracia en general, con democracia, con estabilidad social, etc. O sea, es una década en muchos sentidos histórica para América Latina. Tú seguramente eres un poco más joven que yo, tú eres mucho más joven que yo, no te acordarás, pero hasta el 2001 veníamos de estas dando tumbos y tumbos y tumbos y estas crisis recurrentes era la que nos hacía a nosotros, nos hacía retroceder incluso económicamente. De tal manera que en ese sentido estamos en una época muy, muy afortunada para América Latina, histórica, desde cualquier punto de vista. Sin embargo, lo que no hemos conquistado es el crecimiento. Es decir, hemos crecido, pero para América Latina un crecimiento de 3, 4% promedio en una década es claramente y absolutamente insuficiente para poder avanzar en el objetivo principal que es el combate a la pobreza. Y América Latina necesita tomar unas nuevas reformas para poder empezar a crecer a 9, 10, 11% durante una década al menos para poder realmente avanzar en esa asignatura pendiente. Es lo que deberíamos de hacer como asignatura pendiente, como tú muy bien lo dices, pero ¿cómo visualizas ese futuro de América Latina, del Caribe? Fíjate que es una ironía porque mientras que fueron propias decisiones, propias reformas las que nos llevaron a esta situación afortunada que acabo de describir y con todo y que los latinoamericanos tenemos ya la experiencia de que reformas nos han traído bienestar, no hemos sido capaces de hacer una segunda generación de reformas para poder alcanzar este crecimiento del que yo estoy hablando y en esa parte soy medio pesimista porque no veo que haya el momento, el impulso político para establecer estas segundas reformas, estas reformas de segunda generación. Así es que no veo cuándo va a poder suceder esto. Ahora, ¿cómo eventos magnos como el ENADE ayudan al desarrollo de los países de América Latina para el tema de propuestas, estrategias y políticas de mediano y largo plazo hacia el desarrollo? Yo creo que el primer paso para poder avanzar es, uno, el reconocer los problemas y, dos, empezar a proponer. Y en ese sentido el ENADE es muy bueno porque es un evento propositivo. Siempre hay una propuesta y definitivamente se reconocen y se exponen sobre la mesa los problemas. Eso es básico y es muy necesario. Lo que hay que hacer es hacer que esas propuestas se pongan a trabajar y que se traduzcan en algo, que generen mejoramiento y que los gobiernos escuchen, que todo el país escuche y que realmente se transformen en algo concreto, no nada más en ideas. El tema del ENADE siempre se centraliza en la parte de reducción de la pobreza a través del empleo. ¿Qué estrategias debemos de seguir en nuestros países y en especial Guatemala para la reducción de este tema muy importante para el cumplimiento de los objetivos del milenio? A ver, el empleo es básico y es fundamental y para empleo necesitas inversión. Y para inversión lo que yo lo pongo de una manera muy básica es simplemente uno como guatemalteco. No hay que ser, o sea, porque uno cuando habla de inversión uno está pensando en un rubio, azul, gringo, europeo que va a venir aquí a la inversión. Pero no, la inversión también puede ser por parte de los guatemaltecos. Entonces, si un guatemalteco tiene plata, la pregunta es, ok, si yo tuviera plata, ni siquiera hay que tenerla, simplemente si la tuviera, ¿qué necesitaría yo como guatemalteco si tuviera plata para poder poner un negocio? Primero que nada, necesito la plata, pero si ya la tuviera, ¿cómo haría yo o qué necesitaría para poder establecer un negocio? Y entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿necesitaría yo tener certidumbre jurídica? Bueno, hay que encargarnos de que haya una reforma jurídica que dé certidumbre a la inversión. Necesitaría yo tener mano de obra capacitada porque creo yo que los guatemaltecos, por ejemplo, no son suficientemente capacitados como para el tipo de negocio que yo quisiera tener. Bueno, entonces hay que establecer una reforma educativa para asegurarnos que los guatemaltecos no solamente tengan acceso a la educación, sino que tengan acceso a la educación de calidad. Y empezar a llenar los vacíos a las preguntas que un inversionista cualquiera se haría. Y así es, llenando esos vacíos o contestando esas preguntas, es como los dólares, que es lo que necesitamos, solitos van a empezar a venir a invertir aquí a este país. Necesitamos dólares, euros, libras, esterlinas, yenes y por supuesto muchos quetzales. Y pesos también, por supuesto. Ahora Alberto, tú durante tu carrera por décadas has tenido oportunidad de entrevistar a Bill Gates, a Donald Trump, Larry Ellison, a un sinfín de personalidades a nivel político, económico y social. Pero necesitamos de un nuevo liderazgo para sacar adelante a Guatemala, a la región, a América Latina. ¿Qué deben hacer los empresarios que no hayan hecho para que aprovechemos esta segunda década del siglo XXI? El siglo XXI, donde hay toda una serie de fortalezas, de oportunidades, pero que se traduzca en un desarrollo real. Mira, es un tema bien interesante y bien importante el que tú dices. A ver, una cosa que yo alabo y alabé desde la primera vez que llegué a Guatemala hace más de una década, y es así mismo también en Centroamérica, es el involucramiento de los empresarios. Yo, no nada más en Guatemala, en el resto de Centroamérica también. Centroamérica es una región en la que yo muy pronto, la primera vez que vine, me di cuenta que los empresarios son gente realmente preocupada y comprometida con un cambio positivo en estos países. Y eso es fundamental. Yo creo que el empresario, yo estoy convencido, no creo, estoy convencido de que el grupo empresarial o el empresario como grupo debe ser alguien metido e involucrado en la política y en el desarrollo de un país. Esa parte es fundamental. Sin embargo, con tristeza he visto que a pesar de que este requisito indispensable se ha cumplido aquí en Guatemala, en el sentido de que los empresarios están muy metidos, y hago este hincapié porque no es así en todos los países de América Latina. Hay muchos países en los que los empresarios simplemente no tienen nada que ver en la política, y eso está mal. Y hay varios países, no los quiero mencionar por no hacer escándalo, pero realmente hay países en los que los empresarios no están involucrados, y obviamente son países que son bastante pobres. Pero bueno, volviendo al caso de Centroamérica, una cosa que me frustra un poco es que a pesar de que yo veo a los empresarios muy involucrados, no he visto que haya todavía habido la diferencia en desarrollo económico que yo hubiera esperado ver de un país donde los empresarios están involucrados. Entonces hay una desfase ahí entre el involucramiento de los empresarios y los resultados en desarrollo económico que estos países están teniendo. Y los resultados es que todavía Guatemala sigue siendo, y Centroamérica sigue siendo una de las regiones más pobres de América Latina. Entonces hay un desfase, hay un desacople que yo no alcanzo a entender todavía dónde está, pero que tiene que resolverse para que empiece a funcionar este asunto. Tenemos un excelente liderazgo del sector empresarial, pero también falta voluntad de la clase política y la transparencia, donde se están perdiendo más de un 25% de los recursos del Estado. Vamos a un corte y luego continuaremos con Inversión y Desarrollo. Inversión y Desarrollo, con Luis Velázquez, los invita al primer Congreso Internacional de las Ciencias Económicas en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, el 7, 8 y 9 de noviembre del 2012, avanzando hacia el desarrollo.